En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Adrián Sánchez Lázaro, Nancy Michelle Ruiz Escutia y Lucía Janet Rodríguez Acosta son tres deportistas que han logrado poner en alto el nombre de Michoacán al obtener medallas de oro en natación, atletismo y taekwondo. Logré tres medallas de oro en natación, fueron las tres en 50, 100 y 200 metros mariposa y segundo lugar en 400 metros combinado. Gané pues tres medallas, logré lanzar, ¿cómo se llama? Lancé como 18 metros, algo así. Desde chiquita yo lanzaba, lejos, y así empezó. ¿Y cuál es tu meta? Mi meta, pues ganar, me seguí ganando. He tenido varios logros, la primera medalla que tuve fue a nivel nacional, fue una de oro, luego se dieron dos de bronce y esta de oro. ¿De qué edad empezaste? Empecé de los ocho años. Los tres tienen en común su amor por el deporte, por eso se han entregado en cuerpo y alma a conseguir triunfos para Michoacán, pero también comparten la falta de apoyos oficiales para salir a buscar más victorias. Fui a solicitar un apoyo por una competencia internacional que tengo ahora en agosto a Secufit. A Secufit me dijeron que no, que pues para qué ir tan lejos y que no se me podía dar, que mejor me quedara aquí, que me sobreexplotaban, que mi entrenamiento que era muy fuerte, que mejor me quedara aquí, que para qué quería ir a competencias extranjeras. Los tres jóvenes, junto con otros deportistas, compartieron la mesa con el gobernador Jesús Reina, quien invitó a destacados atletas a desayunar este sábado en la Casa de Gobierno. A continuación, escucharemos el mensaje que nos dará el licenciado Jesús Reina García. El gobernador entregó reconocimientos a medallistas michoacanos en la Olimpiada y para Olimpiada Nacional 2013. Ahí se comprometió a apoyarlos siempre. Les reitero que no nos vamos a alejar solos. Ya dijo Gabriel la decisión del gobierno de que tengan una beca. Nuestro deber es que cuenten con el equipo y las condiciones que necesiten para entrenar y seguir dando los mejores resultados. Y por eso continuaremos apoyándonos a través del programa de becas y estímulos deportivos. Pero para algunos la realidad es otra. Nancy Michelle Ruiz Escutia ha logrado salir adelante a pesar de su parálisis cerebral con el apoyo de sus padres e instructores. Del gobierno ha sido poco. A los niños, a ellos más que nada, a los entrenadores sobre todo. Hablo por los entrenadores porque creo que no están dando nada. Y ellos tienen que ser el doble porque no entienden, no captan a la primera. Y los entrenadores tienen que estar, darle y darle y darle, estarles diciendo las cosas. Por su problema que tienen ellos, son un poquito menos para aprender, para detectar. Y uno los tiene que reforzar, o sea, reforzar lo que dice el entrenador. Para Adrián Sánchez, el apoyo gubernamental tampoco ha sido el mejor. Le negaron ayuda económica para comprar su boleto rumbo a Estados Unidos. Dice que eso le bajó la moral, pero no las ganas de seguir luchando. Va a ser en agosto, es en Seattle, en Washington. ¿Cuánto pariante? No sé, casi el boleto del avión. Sí, nada más con eso, no es mucho. No, no me voy a dar por vencido para nada. Ok, fuerte. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu meta? Es llegar a unos Juegos Olímpicos o de menos clasificar, llegar a mundiales y mantenerme en lo alto. ¿Cuál es tu talento de tu país? Sí, sí, representar a mi país en competencias extraqueras, mundiales, mucho. Eso es mi sueño. Lucía Yanet Rodríguez tiene que estar el 22 de julio en la Ciudad de México en una concentración con la selección de cadetes con miras al Panamericano Abierto, que será del 20 al 22 de septiembre en Querétaro. El gobierno estatal no la ha apoyado y ha tenido que organizar todo tipo de eventos para reunir fondos. Un documento de ella que es como un registro de cinta que se llama Cookie One, que eso hay que pagarlo en dólares en la Ciudad de México. Cuesta 100 dólares el trámite de ese papel. Es algo que ahorita el presidente de nuestra organización, el profesor Hugo Hernández, ya nos dijo que nos va a facilitar esa cantidad de los 100 dólares por la organización. No, no, no por el gobierno del Estado, no por la federación de aquí de Michoacán. A veces también hemos llegado a hacer quermeses aquí para sacar fondos, matines, o sea, rifas, lo que se nos ocurre, porque sí, realmente no hemos tenido el apoyo. Incluso ahorita estamos con el gasto de que se tiene que ir a la Ciudad de México al cenar y nos va a tocar que pagar pasaporte, pasajes para llevarla y luego ir por ella, o sea, y no hay un apoyo. Este sábado, el gobernador del Estado entregó reconocimientos a deportistas que obtuvieron 99 preseas en la Olimpiada Nacional y 36 en la Paralimpiada. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.